Viernes 2 de Abril Obligado a entrenar un poquito en la madrugada Las cuarentenas Ni un brillo ¿Qué pasa con los bikers? Oye, cualquier gente en la calle Se pasaron En Luziana, close to New Orleans Way back up in the woods among the every great Stood along, cabhead, made of earth, big wood A little country boy named Jonny Figo Who never ever learned to read and write so well But he can play the guitar just like a ring and a bell Go! Go! Go, Jonny! Go! Go! Go, Jonny! Go! Go! Go, Jonny! Go! Go! ¡Gracias por ver el video! 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 I found a new place to dwell, it's down at the end of Lonely Street, Heartbreak Hotel, where you'll be, you'll be so lonely, baby, you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die. Well, the bellhop's tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black, they've been so lonely, lonely street, they'll never, they'll never look back in there, so they're so lonely, baby, oh they're so lonely, oh they're so lonely, you could die. Oh, baby, 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 oh, baby LONELY STREET 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 Bueno, otro día de entrenamiento de seis a nueve. En esta ocasión, ir a visitar a los papitos a Ponte Alto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡ tamén! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No hace frío, pero... Excelente vista. ¿Viste? 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 Luis Poster. ¿Han?